¿Qué tal? Son las 11 y 11 minutos de la mañana y bueno, ya anunciamos antes de la publicidad que va a haber cambios en lo que se refiere a la TDT y aquellas televisiones de más de 10 años, pues al final dejarán de funcionar. Hay alternativas que queríamos hoy repasar con Pedro Córdoba, que es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchos cambios en los últimos tiempos y bueno, en lo que queda, porque este es uno intermedio, vamos al HD, pero bueno, el 4K está prácticamente a la vuelta de la esquina, hablamos de 4 o 5 años, pero bueno, vamos primero con el HD. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas para los usuarios? Bueno, vamos a ver, venimos en una trayectoria de la televisión analógica a la digital, donde antes los canales ocupaban un ancho de banda determinado, una frecuencia determinada y ante la demanda de canales, pues lo que se hizo es con la tecnología, se aprovechó y se con una tecnología de compresión, se comprimían los canales y de donde antes había un canal, ahora caben 4 o 5, dependiendo de la calidad de la señal. El primer tránsito se ha hecho a la SD, a la estándar definición, que es la que menos ocupa. Ha estado durante un tiempo, esto tenía que haberse hecho el año 23, pero por culpa de la pandemia y porque no se han podido desplegar todos los medios por parte de la red de difusión de canales. Se ha demorado, se ha ampliado hasta el 14 de febrero y ahora ya todos los canales, incluso los locales, autonómicos, locales y nacionales tienen que estar transitados a Ultra HD, a lo que es HD, para el 14 de febrero. Creo que Televisión Española está haciendo ya los cambios, ya los ha hecho, creo, y el día 4 o 5 de febrero hace el cambio definitivo de todos sus contenidos HD. Para el 14 de febrero, que es el último día, están todos los demás programas, todas las demás plataformas obligados a salir ya en HD. No se va a ver en SD. ¿Cómo lo va a sufrir el usuario? Lo va a sufrir de forma que cuando ponga la tele, ese canal se queda en negro. Cuando vea un canal negro, será que ese canal no lo puede recibir porque su televisor no detecta, no sabe abrir un canal en HD, puesto que es de otra calidad, de SD. ¿Soluciones? Pues comprar un adaptador de Ultra HD, un receptor, de la misma manera que cuando pasamos de analógico a la TDT, comprábamos unos receptores que eran de bajo coste para abrir la tecnología en TDT. Ahora hay en el mercado unos receptores que te permiten abrir en Ultra HD. Entonces, esa es la solución más económica. La otra, cambiar de televisor. Pero es lo que he comentado. De aquí a nada tenemos el 4K llamando puertas. El 4K, que supondrá también otro cambio, ¿no? Quizás cuando la gente tenga que cambiar la televisión, que ya tenga en cuenta este nuevo cambio y ya lo haga, lo incorpore, porque si no dentro de 4 o 5 años, otra vez. Está el 4K y después está llamando puertas del 8K. Ya hay contenidos en 8K, pero son sobre todo en satélite. No hay... Todavía no hay, por radiofrecuencia, por medios terrestres, no hay contenidos en 8K. Ajá. También hay que decir que si estamos viendo la televisión a través de plataformas no tendríamos que tener ningún problema, ¿no? No, perfectamente. No haría falta ni... No, no. Si el que está bueno en la plataforma no va a tener ningún tipo de problema, porque de hecho algunas plataformas son... Algunas películas que son antiguas vienen en contenido de SD y no están pasadas a Ultra HD. Entonces, aunque tengas tú un televisor, va a seguir viendo el contenido en SD, pero si tú tienes un televisor que no te lo ves, te lo permitirá. Este cambio, bueno, decías, ya se sabía desde hace bastante tiempo. La pandemia al final lo que hizo fue ralentizar como tantas cosas, ¿no? Pero quizás ha habido una falta de información, ¿no? De repente nos hemos topado con que esto lo tenemos ya aquí, ¿no? Y habrá pues muchos usuarios que quizás no lo sabían, ¿no? Que se van a encontrar con que su televisión pues va a dejar de funcionar. Yo no creo que haya sido falta de información. Hay desinformación. La información no se ha dado estrictamente real. Que muchas veces no llega. No tanto que no se informe, sino que muchas veces el usuario está ajeno a esa realidad. También cuando vas a un establecimiento a comprar un televisor, no te orientan correctamente diciendo, pues mira, si compras esto vas a tener televisión para dentro de cuatro días. Todos sufrimos. Siempre el segundo televisor de la casa es el de la cocina, aunque ya ahora hay cada vez más, pero mejor dicho, cada vez hay menos televisores en las casas. Todo el mundo tiene ya su iPad y su teléfono y monitores para ver y pantallas grandes en los salones. Pero el segundo televisor de la casa, que siempre es el más regularcillo, el peorcillo, pues ese seguramente es el que en muchas partes se sufrirá. Las demás televisores, los que tengan una antigüedad de menos de diez años, no creo que le afecte nada. No tiene ningún tipo de problema. Bueno, la diferencia será muy importante. La calidad de la imagen nada tiene que ver al SD, evidentemente. De la imagen y del sonido. Y del sonido también. Lo único que hace falta es, bueno, por parte del ciudadano, si ve que se le queda algún canal en negro, resintonizar para que ese canal se borre y aparezca el mismo contenido en alta definición. O sea que no hay que hacer ninguna complicación, ni resintonizar obligatoriamente, ni buscar, ni complicarse la vida, ni llamar antenista, no. No hay que hacer absolutamente nada. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar cuando llegue el 4K? Aquí, bueno, el salto de calidad, ¿en qué va a ser? El salto de calidad tanto en imagen como en sonido. Cuando llegue el 4K vamos a ir a una definición casi perfeccionista, hiperrealista, vamos, porque los contenidos que hay, que algunas veces en satélite hay televisores que se comercializan ya en 4K, pero no hay contenidos suficientes para ver en 4K. Algunas plataformas empiezan a emitir, yo creo que las próximas Olimpiadas de París se van a dar ya en 4K. En el momento que empiezan los eventos deportivos a dar difusión es cuando la gente dice, pues me compro un televisor para las Olimpiadas, para los Mundiales. Ahí es cuando se comercializa, se apura para comercializar los receptores de nuevas tecnologías y la gente ya piensa a 4, 8, 10 años vista cambiar de televisor. Sí, desde luego hay que planificar con cierto tiempo y será al final como estar en el cine, ¿no? Prácticamente. Claro, traer el cine a tu casa, ya que la gente no va al cine. Esto no va a venir del todo mal, ¿no? ¿Cómo se está produciendo el proceso de digitalización de la radio también? Pues mira, ahí sí que hay desinformación. Vamos a ver, todo empezó de forma paralela, el proceso tecnológico es lo mismo, es un método de compresión para dentro de lo que ocupa un canal meter varios contenidos en voz, que no hay imagen, es mucho más simple y más fácil y la recepción en muchas partes es muy simple. Se puede comprar por internet un receptor, te lo colocas al ordenador y por internet te descargan montones de contenidos más que interesantes en DAP, Digital Audio Broadcasting, que es el término donde se reconoce el equivalente a la TDT, que es Televisión Digital Terrestre, es el DAP, el D-A-B. Entonces, se hicieron unas pruebas experimentales en esta zona y en grandes partes de España y la verdad es que no funcionaba. La planificación no funcionó bien, los canales se daban compatibles con otros servicios y la señal poco a poco se ha ido vaciando y ahora se está retomando otra vez el D-A-B. De hecho, muchos de los coches nuevos traen ya la posibilidad de recibir contenidos en digital, radio digital, tiene mucha mejor calidad de sonido, puedes invertir en poner un sistema de altavoces de calidad para escuchar una película en condiciones, que es un salto cualitativo en cuanto a la recepción de señales y que además vosotros también tendréis, como operador local, tenéis derecho a contenidos en radio digital, es decir, dentro de vuestro paquete de televisión digital os caben contenidos en radio digital e incluso yo creo que tenéis también derecho a tener una licencia de DAP para difundir vuestra señal en digital. Son muchos cambios en los últimos años de adaptación. Bueno, no son tan rápidos como debieran, al final la tecnología va más rápido que la legislación y la planificación y todo se atropella, pero aquí prácticamente las canales de DAP que han salido, han salido a partir de que Gibraltar los empezó a poner, al haber contenido la gente ha empezado a buscarlo, o sea, que ya no es común del todo, pero ya la gente escucha mucho DAP. ¿Qué más está por venir? Ni lo sabemos nosotros. Después del 4K vendrá el 8K, que es otro salto más, que nos llevará, esto es como todo, desde el 4G al 5G, el 5G al 6G, pues esto va en la misma progresión. Cada vez queremos más, más calidad, más contenido, menos espacio, o sea que... Bueno, llega un momento en el que la diferencia ya es mínima, ¿no? No, no lo crean, no lo crean, ya no solamente de calidad... En cuanto a imagen y sonido, por ejemplo, apreciable en una casa. Sí, son contenidos, muchas veces ya no es la información dentro de la tecnología. Una vez que tú comprimes la señal, no solamente metes audio y vídeo, sino que metes datos, pueden meter información, pueden meter, ¿cómo se llama? Los subtítulos en distintos idiomas, pueden meter audiovisuales para personas que no... Para sordos, van a incluir un montón de servicios. Vamos cada vez metiéndole más contenido, más datos, a una señal que era tan simple como ver la tele cuando había un canal, le daba y veía la 1 y la 2. Eso ha evolucionado en 30, 40 años, ha evolucionado muchísimo. Bueno, ha sido una auténtica revolución al final. La llevamos en el teléfono, la tele llevamos ya en el teléfono. Claro, al final en todo, en todo el contenido que tenemos, el acceso a la información al momento ha sido absolutamente revolucionario. Bueno, pues tenemos que decir que no va a pasar nada, que no se van a quedar sin ver la televisión, que hay opciones para aquellos que no quieran que tengan una televisión antigua, no quieran comprarse o no puedan comprarse una. Yo tengo en mente que a la televisión convencional, a esta de la que estamos hablando, no le van a quedar más de 15 años. Todo va a ser ya pasarse al cable, los contenidos audiovisuales van a venir todos por cable y la red de televisión de repetidores se va a quedar para eso, para lo más liviano. La primera, lo oficial y lo que todo el mundo demande, pero los contenidos de interés, todos van a ir por paquetes de operadores digitales. Habrá que mantenerlo de alguna manera, porque sí, porque no todo el mundo puede llegar al cable, pero los contenidos de interés, los eventos interesantes, los conciertos, todo eso, por cable y en 8K, y con una pantalla que tengas en casa de calidad, con unos altavoces, disfrutes del cine en tu casa. Sí, bueno, el futuro ya está aquí, esto es un presente, es una realidad, que lo vamos a tener dentro de nada. Pues Pedro Córdoba, muchas gracias por explicarnos este proceso, que para muchos se antoja, bueno, pues un poco complicado, la realidad que tenemos y la evolución natural. Esta vez no es tan complicado, otras veces sí ha sido complejo, que había que tirar de antenista, pero no, esta vez no. Bueno, un cambio más. Pedro, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Vamos con el apunte cultural del día, porque en el Centro Cultural San Pedro se acaba de presentar un libro, en este caso es La Crónica de un Pueblo de Fernando Forte. La Crónica de un Pueblo de Fernando Forte Vivencias de Poesía, fue en el año 2017. La verdad es que estábamos contentos con él, porque es un libro que narra poesía, no es poesía, es narra poesía. Bueno, sí, es una persona muy conocida en San Pedro, bueno, aparte porque profesionalmente se dedica a la venta de cupones de A11, con lo cual es una persona hiper conocida, y además pues tiene esa faceta artística, ¿no? Hoy tenemos el gusto de presentar su libro, que no es el primero, porque escribió un poemario antes y Crónica de un Pueblo, bueno, lo con nosotros porque tenía la intención de presentarlo. Y por supuesto tú sabes que este Centro Cultural San Pedro, la sala de exposiciones, pues es un sitio magnífico para este tipo de actos, en pleno Centro de San Pedro, y nosotros encantados de poder dar nuestras instalaciones a cualquier artista local, pues que desee presentarse o hacer una exposición, ese tipo de cosas. Sabes que siempre los apoyamos, que la puerta está abierta, y que lo importante es eso, que los espacios culturales estén al servicio del ciudadano. Mira, Crónicas de un Pueblo está basado en la historia de una familia, que va a ser desahuciada, de hecho, este libro viene de una obra de teatro mía, que se llamaba El Desahucio, que lo que hice fue ampliarla. Están hablando de que Robledillo de la Jara es ficticio, y Robledillo de la Jara existen. Es un pueblo que tiene aproximadamente, cuando yo empecé a escribir el libro, tenía 84 habitantes, ahora mismo tiene 107 habitantes, pero existe, está en Castilla y León, y es un pueblo con unos parajes naturales. No digo más, porque van a venir, cuando se enteren cómo ha escrito el libro y cómo son la gente del pueblo en el libro, van a venir a pegarme, van a venir a pegarme. El libro tiene muchas facetas, tiene paradojas, tiene poesía, tiene para llorar, tiene para reír, tiene muchas cosas. Yo tengo un don, que según ese don viene desde una depresión, y así estoy, tengo 22 canciones, tengo la obra de teatro, tengo dos libros, he cantado un carnaval, he subido a las tablas haciendo teatro, muchas cosas más. Pues el libro puede ser adquirido en cualquier librería normal, y está en todas las plataformas de internet. Hoy me he dado cuenta que ya subido ya al corte inglés. FITUR se celebran, como saben, del 24, al 28 de enero, Marbella estará presente. Cada día os ofreceremos directos para contar las distintas ruedas de prensa, qué se van a dar a conocer, los distintos acuerdos. Y se va a presentar la nueva imagen de la ciudad, una campaña que lleva por título Marbella, mil sensaciones. El sol se baña en tu mar, aquí brilla de otra manera, paraíso de color, así eres tú, así es Marbella. 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 El sol se daña en tu mar Aquí brilla de otra manera Paraíso de color Así eres tú, así es Marbella Vente en tu callecito, luz Esencia andaluza y malagueña Pasaje pintado en azul Así eres tú, así es Marbella Así es Marbella Así es Marbella El sol se daña en tu mar Aquí brilla de otra manera Paraíso de color Así eres tú, así es Marbella Pues esta es la imagen estupenda que se va a proyectar en la Feria Internacional de Turismo, la más importante de Madrid, que se desarrolla del 24 al 28 de enero. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar precisamente de la parálisis de los juzgados de Málaga a raíz de las distintas huelgas que se llevaron a cabo el año pasado y que ha provocado que determinados juicios se tengan que ir hasta 2026. Hasta ahora.